hello hello amigas amigos como están hoy espero que estén muy pero muy bien que estén pasando una muy buena semana ya hoy es jueves ya mañana es viernes y llega el fin de semana que rápido se nos van los días verdad pero bueno como miraron el título de este videito es el racismo yo vivo aquí en eeuu y desde que entró el nuevo gobierno ya ven que lo que más se habla en las noticias latinas y americanos también en inglés es del racismo que se está viviendo hoy en día y fíjense que me tocó a mí no lo tome así porque gracias a dios aquí todos los de mi alrededor son americanos pero son muy personas muy agradables muy nunca me he sentido mal que me vean malo o algo por el estilo nada que ver con eso pero los otros días hice un comentario en un en un videito donde estaban ni siquiera era de blogs ni nada que diga que es alguien de ustedes de aquí no yo creo que no hice un comentario en un noticiero era un noticiero ojo con eso era un noticiero que estaban enseñando un carro de lujo que está muy muy bonito ese carro por cierto me gusta mucho y empezaba el precio empieza de sus carros desde 500 mil dólares para arriba y guay me gustaría tener un carrito algún día un carrito de eso era un convertible se me hace que era venti algo así no sé ni cómo se pronuncia con perfección pero se me hace que era un 20 muy bonito y me gustó mucho y a mí me gustan mucho los carros deportivos cuando no teníamos niños sorrija no estoy aquí y si ahorita cuando no teníamos niños teníamos un vmw un bmw mi esposo y yo nomás para dos personas y pues estaba comentando y de verdad que lo sentí comentar y comenté y yo creo que a una hora después tenía uno o dos y me dijeron tú lo puedes lograr que tú puedes tener un carro de esos porque tú eres del país de los narcos y como mi canal se llama una familia méxico americana aunque vivo aquí en estados unidos pero mi canal se llama así y obviamente no me avergüenza en lo absoluto ser de méxico si me trajo una fresa quieres que la lave y como les decía amigas y amigos pues yo no me avergüenza en lo absoluto ser de méxico porque amo mi país amo sus tradiciones amo mi gente si hay gente que son malas pero no todas son malas es como todo en el mundo aquí también hay gente malas y donde sea hay gente que no son muy buenas personas verdad pero no quiere decir que méxico es el único el caso que así me dijeron en el comentario me dijeron tú eres de méxico tú vas a poder eres del país de los narcos y digo hay que bárbaros en cómo es fácil la gente e inmediata para juzgar ni se tomó yo creo el tiempo de venir y ver que o sea ver mi canal o algo así para ver que no vivo en méxico para empezar y después pues no toda la gente porque una sea mala todos van a ser malos obviamente no pero bueno así está ahí y yo creo que mismo la cadena de noticias quitó los malos comentarios que estaban ahí porque después fui a ver me causó risa y gracia porque le comenté a mi esposa le dije oh mira comité aquí me dijeron esto y ya yo le iba a ir a enseñar y ya no había nada pero yo creo que fue la misma el mismo manejador del noticiero que quitó todo todo es esos malos comentarios porque pues en sí eran raciales pero no sé yo si no somos buenos rubios ojos verdes o azules que no nos miramos bien anglo somos somos podemos ser víctima de racismo porque porque ahorita no nada más méxico está en así como teniendo ese problema ahorita los de todos partes con el simple hecho pues de no ser nativos de aquí todos somos inmigrantes todos llegamos aquí a ese país siendo de árabe siendo binamés siendo honduras méxico guatemala todo lo que llegamos aquí que no somos de aquí y bueno pero bueno sin comentar pero les digo eso fue alguien que realmente no lo conocía no sé quién es y no fue alguien en mi círculo social como aquí por ejemplo yo en la escuela mi mejor amiguita con la que más platico es una abuelita y es americana al 100% de aquí es anglo tiene 83 años y dice no ella también no está de acuerdo con el nuevo gobierno porque dice mientras esté la estatua de la libertad levantando la antorcha este país es libre y me platica cositas así la señora y digo tiene toda la razón pero bueno amigas así estuvo el asunto fui víctima de racismo cibernético nos vemos el próximo videíto que dios les bendiga y hay disculpen si las aburrí miren a manchada bueno nos vemos chao chao